Yo recuerdo muy bien el sonido de las piedras. Nos cubrió así una sombra. Esto estaba confinado, no tenía salida. Estábamos todo de nosotros, pero no pudimos hacer gran cosa. No sé qué trámite hice con mi hijita y se nos acabó el dinero y no habíamos almorzado. Como no tenía ya dinero, dije, voy a vender una botella y voy a tener para hacerle almorzar a mi hija. Ese día salimos ambos, pagamos y nos dividimos porque yo fui a recoger a mis dos pequeños y él se vino a vender. Y estaba yendo a mi trabajo y salía y no encontraba movilidad. Fui a ver un tema de un muro, de un muro de contención. Entonces estaba retornando al retén de emergencia y yo estaba aproximadamente por el estadio. Tomamos el vehículo y nos fuimos hacia la parte baja de la cuenca. Y escuchábamos, siempre teníamos la radio de fondo. Entonces no podíamos creer que decían dos muertos. Ya son cinco muertos. Ahí me he levantado, había estado debajo de un auto. He perdido a mi hija y la mercadería. Porque el agua se me ha llevado todo. Él no había y todos me preguntaban dónde estaba, pero yo no sabía. Después sí, ya bajé a la morgue y ya me entregaron el certificado de defunción. Y esa misma noche lo saqué y lo velé. Entonces ya las llamadas han sido bastantes, de unas 60, 70, 80 llamadas y así sucesivamente han ido aumentando. Mandamos cuadrillas de trabajo. Bueno, y nos movimos, pero ya la gente había fallecido. Logramos sacar algo de gente, pero no en su totalidad. Luego nos hemos dirigido hacia la calle Onda. Ahí también estaba totalmente llena de granizo. A raíz de este problema que ha ocurrido, se ha conformado el primer centro de operaciones de emergencia a nivel Bolivia. Ante esta tragedia que vivió la ciudad, lo primero y primordial era atender la emergencia. Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo asignó más de 15 millones de dólares en apoyo a la Municipalidad de La Paz. Superada la emergencia, sabíamos que toda la gestión de riesgos de desastres merecía una atención integral en toda la Cuenca de La Paz. Una ciudad grande, compleja y de constante crecimiento merecía el desarrollo de un estudio y una planificación con visión de largo plazo. Es así que el BID junto al Fondo Japonés financiaron la actualización del Plan Maestro de Drenaje, que guiaría el desarrollo de programas en este sector en las siguientes dos décadas. Empezamos a planificar un diagnóstico. Lo primero, lo básico, era empezar con la hidrología y la hidráulica. Y para trabajar con la hidrología y la hidráulica necesitábamos topografía. A partir de la topografía se identificaron también ya algunos problemas. El tipo de fallas que podían haber en los embobedados. Y desde problemas estructurales hasta problemas, yo diría, hasta de educación. Porque las personas que entraban a hacer la topografía se encontraban hasta con colchones dentro de los embobedados. La Cuenca de La Paz tiene aproximadamente 500 kilómetros cuadrados de área de aporte. La dividimos en 70 subcuencas con 42 puntos de control. Teníamos también la posibilidad de caracterizar claramente las cuencas que teníamos en La Paz. Las que llamamos las cuencas del norte, del Choqueyapo y del Orcojaguira, caracterizadas por elevadas pendientes, tienen cierto material de rastre, un rastre que se podría considerar normal. Del Choqueyapo y del Orcojaguira habían embobedados que eran demasiado profundos. O sea, tenían alturas de más de 10 metros en algunos casos. Las cuencas del sur con una problemática muy particular, que es la de generación de elevadas cantidades de material sólido, las cuales también por la misma pendiente y por el régimen de precipitaciones, tienden a transportarse hacia aguas abajo. En el río Guañajaguira, en la canalización principal, se identificó el problema de las ondas pulsantes, que incluso ahora llaman la atención, porque cuando se generan precipitaciones intensas, incluso llegan a sobrepasar los puentes. Básicamente, esos eran los problemas que se habían identificado. Adicionalmente, del microdrenaje. Hablamos de sumideros, que no tenían la suficiente capacidad. Muchos los utilizan, la verdad, para depositar basura. A partir de la hidráulica, empezamos a trabajar y a ver si las obras cumplían con los criterios de diseño. Y a partir del diagnóstico, ya empezamos a estructurar el plan maestro. Una de las principales premisas o políticas que se pueden considerar era el tomar en cuenta toda la ciudad como cuenca. En ese punto, definimos qué tipo de medidas íbamos a considerar dentro del plan. Ahí estaban las medidas estructurales y las medidas no estructurales. Dentro de las medidas estructurales, se encuentran obras que se tenían que hacer. La primera, lo que es el macrodrenaje, que incluía canales y bóvedas, básicamente, y control de erosión. No podíamos dejar de lado, de ninguna forma, el problema de la zona sur, que era, básicamente, la generación, arrastre, de material sólido. Teníamos, a su vez, medidas netamente estructurales. Básicamente, son presas de retención que nos permitían regular pendiente de las quebradas y también medidas bioingeniales. La protección de taludes y de la forestación. O sea, con especies que podían soportar estar a determinada altura. Y dentro de las medidas no estructurales, se incluyó lo que era el fortalecimiento del municipio. Por ejemplo, en la creación de una unidad que se ocupe del programa. Y adicionalmente, se incluyeron varios programas de educación ambiental, por ejemplo. La actividad de priorización fue realmente algo muy interesante porque participó todo el equipo multidisciplinario. Y si bien se elaboró, en general, se evaluaron aspectos técnicos, económicos, ambientales, sociales. En realidad, básicamente, eran cuatro rubros. Trabajamos con 10 indicadores. La implementación del programa de drenaje pluvial 1 tuvo una inversión total de 20 millones de dólares. Los principales proyectos que fueron implementados fueron construcciones humideros de alta capacidad destinadas a mejorar el drenaje superficial en avenidas principales, con una inversión de 300 mil dólares. Embovedado del río Choqueyapu, con una inversión de 9.2 millones de dólares y una longitud de 1.2 kilómetros. Enbovedado del río San Pedro, con una inversión de 1.6 millones de dólares consistente en la reconstrucción y reparación de 2.2 kilómetros de embovedado. Obras de regulación hidráulica para la retención de material de arrastre y reducción de la pendiente en el río Jaquejaque y Charapaya. La continuidad en la ejecución de obras para la gestión de riesgos de inundaciones dio paso a la implementación del programa de drenaje pluvial 2, el cual incluyó a la ciudad de El Alto, una ciudad cuya topografía le hace vulnerable a inundaciones durante la época de lluvias. En el marco de este programa, las principales obras implementadas en la ciudad de La Paz fueron Obras de control de erosión en las cuencas Guayani y Keluani, con una inversión de 1.2 millones de dólares para la reconstrucción de 20 muros transversales en los cauces principales y secundarios destinados a la retención de material sólido. Obras de control de erosión en la cuenca Aruntaya, con una inversión de 276 mil dólares. Embovedado del río Jancocoyo, en el sector Cabecera y Aguas, abajo de la plaza El Cóndor, con la inversión de 2.6 millones de dólares. Embovedado del río Apumaya, entre zona de La Portada y Nudo Vita, con una longitud de 1.2 kilómetros y una inversión de 6.2 millones de dólares. Realineamiento de 400 metros del río Luquichapi, en la cuenca del río Huaypajahuira, con una inversión de 500 mil dólares. 650 metros de embovedado del río Gringo Jahuira, en la parte superior, con una inversión de 1.3 millones de dólares. Adicionalmente, se fortaleció al sistema de alerta temprana del municipio de La Paz, con la adquisición de un radar meteorológico, instrumento empleado para la detección de lluvias en tiempo real, coadyuvando en la gestión de emergencias ante posibles desbordes de ríos en el área urbana. Las principales obras de la ciudad del Alto fueron canalización del río Seco y Seque, en los tramos norte y sur, con una inversión de 1.6 y 1.4 millones de dólares, respectivamente. Embovedado emisario 1B, avenida Vichaya, consistente en 3.2 kilómetros de bóveda, con una inversión de 1.6 millones de dólares. El programa de drenaje pluvial 3 para las ciudades de La Paz y El Alto contempla dentro de sus proyectos la construcción de un doble embovedado en el río Choqueyapu, desde el sector de la gruta de Lourdes hasta su confluencia con el río Cotauma, con una inversión de 11.7 millones de dólares y una longitud de 970 metros. Canalización de 2 kilómetros de los ríos Irpavi y Achumani desde su confluencia hasta el puente de Calacoto, con una inversión de 4.2 millones de dólares. Se construye la fase 2 del control hidráulico de las quebradas Guayani y Keumani, con una inversión de 1.2 millones de dólares. Las principales inversiones en la ciudad de El Alto son la construcción de 4.1 kilómetros de embovedado en la avenida Arica y 800 metros de embovedado en la avenida Periférica, ambos con una inversión de más de 9 millones de dólares. Construcción, embovedado en Isario Avenida Ladislau Cabrera Distrital, consistente en el embovedado de 360 metros lineales con una inversión de más de 750 mil dólares. Ha cambiado, hasta de más arriba, en el lugar que era el basurero, ahora ya hay tiendas, o sea, ha dado estabilidad el embovedado. Me siento un poco más tranquila. Obviamente no ha habido granizadas, no tan fuertes, y las que han habido, pues ya no ha habido esa reada, ya no han habido fallecidos, ni siquiera heridos, eso es algo bueno. El granito de arena que pusimos para dar una visión también, marcar un camino que se debería seguir. Entonces, contenta, yo sé que hay muchas obras que no se ven, la mayor parte no se ven. ¿Cuántas personas conocen las cabeceras de las cuencas? Muy pocas. Pero nosotros, que hemos trabajado en el plan, y los que ahora trabajan en el plan, saben que por eso la ciudad está más segura. Hoy, a 20 años de la tragedia del 2002, y luego de la ejecución de tres programas de drenaje pluvial en La Paz y El Alto, con más de 70 millones de dólares invertidos, contamos con ciudades más resilientes a los efectos de las inundaciones, más aún donde su población se siente más segura y con mayor sensación de pertenencia.